Bueno, aquí está esta periquita ¿Cómo se llama la periquita? Pinito ¿Pinito? Sí Una mariconada de nombre, pero bueno, esto Va, pero bien, mira la que simpática es Sí, es muy simpática Nada, pero bien, bien, qué bonita es, ¿no? Por cierto Es Peño, es su dueña, ¿no? Sí Que no se ha traído de venir a ver ¿Pinito le llama? Pinito ¿Pinito? ¿Y eso dónde viene? ¡Ah! ¡Claro! La tropecista ¡Claro! Sí, señor, es verdad Está el columpio mucho Es verdad, ah, bueno, está mucho el columpio Y debe romper espejos Debe romper espejos Pero mira qué chula está Sí Pues nada, se queda el hotel con nosotros Aquí, pues una temporadilla Se van los dueños por ahí a dar una vuelta Por el mundo Estamos bien aquí, muy bien Sí, sí, jole Ya te digo